Y hola vos Oye, es verdad que vos iba a presentar Yo iba a presentar, buenas, buenas, buenas Todo de nuevo, todo de nuevo ¿Cómo están gente? ¿Cómo están lonchitos? Bien, aquí, aquí andamos nuevamente para un nuevo capítulo Estáis mejor con tu voz Estreno, ¿tú creí? Tengo más voz de mujer Tenía el otro día La otra vez tenía voz de hombre La semana pasada para el pico el culiao, ahora está bien Estoy bien ya ¿Y usted está ahí? ¿Cómo está? Excelente, un par Excelente Un gusto verlos después de tanto tiempo Ustedes ya me aburren Me aburren a mí también De hecho a mí me duele la cabeza ahora Yo creo que son ustedes dos Oye, ¿quieres que me vaya? Que se vaya Deberíamos hacer hashtag ¿Quién quiere que se vaya? Oye, que ponen la música Hola, güey Oigan, estamos ¿Ya llegó la prima era? ¿Ya llegó? No, 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 ya llegó El ginoxio de primavera Sé que me estaba acordando una hueá muy fome Pero dale cuente No, no la contó Una vez había un como en artes plásticas del colegio ¿Artes plásticas? ¿Artes plásticas? ¿Artes plásticas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tecnico manual? ¿Artes visuales? ¿Artes visuales? No, así se llama artes visuales Yo viví la transición así Vos tenés sobrinos más chicos Y la hueá Me acuerdo que un profe dijo así como Hagan un trabajo Que la hueá como que cause shock Así como una tipo performance artística Sí, una intervención Sí, claro, una hueá así ¿Ya? Ya, pues unas locas así como que fueron a la sala Tienen que haber pedido permiso y todas las hueá Y sacaron a todos los alumnos de la sala Y así como adelante de todo el colegio Dijeron Ha llegado la primavera Y todos se fueron así como Conchetumán Y era eso Así como La dura ¿Qué dijo esa pura hueá? Ha llegado Y otros locos hicieron una hueá así Como que Pusieron como un mural Como con puras restas pornos Pero tapándole de parte Tapando los pezones Esa hueá era como más Más choqueante Es sapín Llamaba más la atención así Yo hice una hueá y me saqué un 4 ¿Y qué hueá hiciste? Puse como pura hueá ¿Una foto de él en pelota? No, esa hueá me sacaba un 7 Y puse ese choqueo De la cabeza Para bien o para mal Sí, claro Puse como Escribimos con spray en el suelo Así como No correr No sabemos qué chucha hacer Ya, ah, sí A mí una vez en el liceo Hicieron esa misma hueá Pero en ese tiempo Ya, él también También La superadora de historia Hicieron lo mismo Pero más bacán Aquí viene Aquí viene Claro, porque era un colegio de curita Sí, bueno Un colegio de curita Y después lo echaron Y después me echaron Pero en ese tiempo En la media al menos Era lectivo como artes plásticas O visuales Y música Entonces yo iba en música No iba en arte Iba en la otra hueá Sebo Entonces Era como científico humanista Y el otro Sebo Y el otro que era químico No sé qué hueá Químico farmacéutico Químico farmacéutico Entonces Era lectivo Arte y música Y yo iba en música Entonces los hueones de arte También tenían que hacer esa hueá Entonces una vez Llegó un compañero Así que eran Los hueones de arte Sabían Claro, sí Y llegó un compañero Nosotros con un parche Acá en el ojo ¿Cachai? Así grandísimo Así gigante Como esas operaciones Que le hacían Como a los cabros chicos Sí, ¿cachai? Como que ese era como El proyecto Así como que era el shock El culiao Llegó tarde Así como al otro día Y entró a la sala Como que todos cachar Estamos sentados De repente Llegó el culiao Y todo así ¡Wow! Si me lo cagaba la risa Me lo cagaba la risa Sin nada Absolutamente Nadie así como ¡Uh! ¿Qué te pasó? Lo viste porque el parche Culeado le tapaba Como casi toda la cara Y todo así ¡Wow! Toda así apuntándole ¡Wow! ¡You fucking loser! Ya Después otra compañera De nosotros Tampoco no estuvo Como en la primera hora Y cuando salimos al recreo Estaba en silla de ruedas Abajo Y también la vimos ¡Wow! Y todo Creo que falló la hueva Porque a nadie se impactó Todos se rieron Todos se cagaron de la risa La generación culiada mala Mala Yo me acuerdo Que Ahora todos los culiados Lloran así Los huevos Lo sentirían más Que el propio afectado Yo me acuerdo Estaba en el colegio Y había una loca Que iba bajando la escalera ¿Cachai? Y se sacó la chucha Se cayó así como de arriba Y yo también la misma hueva Así ¡Wow! Cagaba la risa Y como que la estaba apuntando Así para el pico Y me doy vuelta Y no es que las escaleras Tienen como esas puntas Como hay cachorro Los descanso Sí, sí, sí Voy y me pegué así ¡Pah! El karma El karma Bueno Fue inmediato Te pegaste en el otro lado Claro, po Y me agarro como la cabeza Y empiezo a mirar a todo el mundo Y como que se me empezó A dar vuelta a todo ¡Ah! Nunca me pegaba así de fuerte creo Y me miro la mano Y tenía cualquier sangre Después estaba así Te hiciste connería Es que esa hueá era como una punta de fierro No es que son las escaleras Que no tienen como fondo Hay cachorro que están afuera En los patios Sí, sí, sí Como va a subir al segundo piso Ah, ya ¿Cachai? Entonces me pegué De puro malo De puro reírme De la hueona A la posta Por agüeonado Por malo En la básica nosotros teníamos Como el típico compañero Culeado repitente Que era más alto que todo El culeado que tenía barba El típico culeado Nosotros teníamos como el séptimo básico Tres pelitos Tres pelitos culeado Y andaba ahí así como de color Como que te iba a afeitar por primera vez Claro, te afeitaría la pelota Sí me acuerdo esa hueá Este culeado era como súper alto Además pongoan Y era por culeado Y jugaba a básquetbol Porque el hueón era gigante Claro Y una vez fue como a buscar Fue a buscar como la pelota Debajo como de la escalera Entonces se agachó Y al salir se paró como muy antes Y muy rápido Entonces la escalera tenía como la terminación aquí Y se pegó acá Así ¿Cachai? Ah, esa hueá de la escalera Y me acuerdo que cuando salió Nosotros así ¿Qué onda este culeado Que empezó a caminar como lento así? Y le caía sangre Y weón, cacha que aquí Se hizo fuera huevo como un corte así Así Un corte culeado De donde se enterró la hueá Pero wey Se pegó como en una viva Pero wey ¿Está hablando inglés? ¿Como que luces? Imagínate esta parte de abajo de la mesa Y te pegáis como en este borde Sí, como en un marco de algo Así Wey, se hizo un tajo culeado Y me acuerdo que empezó a caminar Y como que sangraba Y después como que se iba a desmayar Y se lo llevaron Y volvió como en tres días Y weón Oh, conchetumare Pa' cagarse la risa Tenía todo Rapado así Toda esta parte ¿Cachai? Y aquí Fuere hueveo Era como la cabeza un pico Era así Viste que yo no soy el único conchetumare que habla de pico Usted era de pico Era esa hueá Sí, era literal un KS pico el culeado El KS pico Y le escucharon así El KS pico Oye, ¿dónde venden esos gorros? Porque parecían esa hueá como de los judíos Solamente esta partecita No sé cómo se llama Hay algún judío culeado que nos diga Yo sé que eran las hueás que le sacaban antes de meterlo al horno No, el culeado Te fuiste en la mía Que salía mucho en oro de plástico Es culeado pésimo Está bien, maldito Sí, viste Ahí estamos molestando a todo el mundo Oye, pero Ponte tú cuando era chico He vuelto, he volvido ¿Les pasó algo terrible, brígido? Así como quebrar su hueso Alguna hueá así Nunca me quebré un hueso O ponte tú Algún accidente como grave Cuando chico yo tenía una hueá Que eran como el Dance Dance Revolution de ahora Pero era una hueá para correr Ya Corría ahí así como en el lugar Y yo era terrible, capo Era una hueá de Nintendo ¿Y cómo se llama? Era una hueá de Nintendo No me acuerdo cómo mierda se llama Pero era una hueá que ponía ahí un mat Que ponía ahí las patitas Y corría ahí así en el lugar ¿Cachai? En el mismo ¿Tienes que correr? Sí Te parás ahí en la hueá Y corría así En el lugar ¿Cachai? Y yo era así ridículamente capo, pues culeado Si me pasaba a todos los niveles Ya no sé si tanto Sí, Juan, sí, era terrible, bueno Culeado, capo Culeado, bacán Gracias a esa hueá Siempre le pregunto a mi mamá Y siempre se me olvida, Juan Ya Gracias a esa hueá Me pasó algo en las patas Y yo no me podía parar, po Y yo me quedaba parado Y me iba para adelante Así me caía No tenía como equilibrio Ah, vos te vio como mono, po, hueón Una hueá así Yo creo que te vio esa hueá Sí, una hueá así En Chile no existe esa mierda No, esa hueá No, esa hueá La mononucleosis Ah, ya, ya, ya En Estados Unidos le dicen mono, po Mono Y a los adolescentes le da Y la hueá se transmite así como por Vía oral Por la saliva Calma, espérate Terrible monkey Sí, sí Mami, ¿cómo estáis? Oye, ¿cómo se llama la hueá Que me dio cuando no podía caminar? Que no me acuerdo Por favor, gracias Ahí te lo voy a mandar Paraplegia Sí, vos Igual yo Ah, pero no podía ir caminar No, yo me paraba Y me iba para adelante Ahora cuando chico No te acordáis Pensamos que no te acordarías de eso Claro Mejor no te lo digo Pensamos que la regresión iba a ayudar Claro Sí, vos Entonces me pasó esa hueá Y me hospitalizaron Así como Igual estuve hospitalizado Ah, como que corriste demasiado No te entendía Ahora te estoy escuchando Como que corriste demasiado Jugaba mucho a esa mierda Ya Y como que cagaron tus piernas Bueno, así Según yo fue por eso Ya Yo me acuerdo que yo se lo atribuí a esa hueá A mi mamá después me dijo que esa hueá como que ayudó Pero que no era absolutamente eso Eh Pero estuvo hospitalizado Cuidada que ese perro es mierda No Yuna No, no va para donde el tío controle Yuna Y se devuelve Se devuelve Por si La yuna cam Está ahí la yuna cam Sí Sí, falta la yuna cam Hay que hacer una yuna cam Y Eso pues bueno Entonces estuve hospitalizado un tiempo Me sacaban sangre Todos los días tenía acá en la mano Una hueá ahí ¿Qué edad tenés? Chico Tenía como siete Si estabas en Gringolandia Claro Estabas en Gringolandia Pues yo volví a Gringolandia a los nueve Entonces tenía una hueá acá Y el potito se te mueve Como que me bombeaba como una cagada para acá Estaba lleno de cables Ya, dale No volví a jugar Nintendo Porque tenía esta mano así No, pobrecito Lo que más te afectaba Obvio, por ser un niño de siete años Oye, hospitalizado Peléito rico Puta, yo siempre como que me Accidentes culiados Como que siempre andaba equinzao Es equinzao Yo me acuerdo que tú tuviste un accidente Y eso Y eso así como en las patas O en las manos Siempre por andar haciendo maldad Una vez me corté el brazo Esa hueá Yo siempre me acuerdo esa hueá Me corté esa hueá El mismo Alessandri Donde la vieja me dijo Me dijo quien quiere que se vaya Yo después me quise matar Se fue y ahí le pasó esa hueá Fue como en ese tiempo Que andaba saltando arriba de las mesas Es la hueá que tenés como acá Sí Muestra Muestra, muestra Se ve No se alcanza Se ve ni que andas Tiene como una tula Es como una uda a vueltas Sí Como una u Una uda Era como un Era un recreo Yo me quedé en la sala A puro hueyar Y de repente se me ocurrió La brillante idea De pasar por Corriendo por todas las mesas Así como Y chutear los cuadernos O las hueás que estuvieran encima de las mesas ¿Cachai? Dejarlas 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 Y como que tú tenías que pagarlos Me acuerdo Y me arrajemos ese caído Pero tenían como unas protecciones Ya Uy Conchetumare Menos mal Y ahí te hiciste cagar el brazo Sangre de galetas Tenía un compañero así El cordero me acuerdo La pedido cordero El cordero Parece que estaba conmigo también Botando hueá en la sala Entonces yo así como Con la mano para la cagada Y salí corriendo para abajo Para buscar ayuda O alguna hueá Y el hueón me decía Cuidado maricón Cuidado maricón Pensaba que yo le quería asustar O algo no sé Ah como que le daba miedo a la sangre ¿Tú qué te recordás Y si te dolía caleta esa hueá? No No me dolió Así para nada Estaba así como asustado Es como cuando te agarras de combo Después no te duele nada No y después Hasta el otro día Así todo para el pico Y sabés cuando me mostraste Esta hueá Hermano que estoy Perdón Perdón Cuando me mostraste esta hueá Si me recuerda Yo tengo una hueá así en la tula Y tengo como una hueita así Porque yo soy circuncidado Ya Y parece que por esa hueá fue ¿Van a ser? Es como una mancha Aquí en la caja de comentarios Escriban ¿Quién le conoce la tula al César? ¿Quién ha visto esa hueá? Confirmo Es como el Ahí me circuncidaron de re chico Es como el billete de oro De Willy Wonka Es un premio ¿Quién le ha visto la costura? Hola, hola Se ganaron el premio ¿Quién le ha visto la costura al César? ¿Quién quiere ir a la fábrica de chocolate? Y de otra hueá que me acuerdo También cuando yo era pendejo Y era como un primero básico Una vez me caí encima de una mesa Con el codo Y me dio la corriente Me acuerdo Y me dolió caleta Y me puse a llorar Y cachai que en ese tiempo A mí me gustaba una cabra chica Que se llamaba Katy Y en ese tiempo En Gringolandia Era una cabra chica Que era como puertorriqueña Creo Y me acuerdo que me dijo Así como Everything alright with your elbow Así como Como que Yo ya no le gustaba Porque me puse a llorar Al menos yo lo sentía así Y por eso ahora soy machista Valería caleta Claro Y me pasaba cuando chico Como que me hacía Me hacía como el macho Como con las niñitas Así como que Que nada me dolía ¿En serio? Me acuerdo de hueá No sé Una vez una cabra Me estaba como enterrando En lápia Así como aquí Qué amorosa Es que linda No sé Hueás de cabro chico Te ama Y yo así como No, no me duele No me duele Por dentro la hueá Me duele más que la chucha Pero te amo Tenés que mostrarte Yo te puedo defender El dolor No sé de dónde saqué esa hueá Así como que no No me podía doler Porque el pendejo Yo cuando era cabro chico De Tocopilla Me creía Spiderman y Batman Me acuerdo ¿En el mismo día? En el mismo día Pues me transformaba Era Spiderman y también Batman De la transformación No, era Spiderman parece De hecho Andaba con Tenía un traje Y estaba en el jardín Y me subí como una reja Porque era entero peluzón Y me quedé enganchado Del labio Mentira De verdad Y me fueron a sacar Así Y me tuvieron que Ya era como la posta Pero era chico Y yo tenía como Pero pues ¿Cómo es? Quedado colgando Así como Pero agarrado Ah, ya, ya, ya Sí, agarrado Así que no No De hecho tengo una Si tengo una pifia O en una reja Así como de pollo No, pues reja, reja Reja así como en las pudas Sí, en las puntas En esas puntitas culias Y como que me rajé el labio Y otra vez Iba así como corriendo En la micro Con mi mamá Y también era chico Y me resbalé Íbamos a subirnos por atrás Y me resbalé Así como por debajo De la micro Y me hago así ¡Pah! En todas las ¡Ah, que duele también! En esas micro En las liebres Porque eran todas Como así Palpicos de fierro ¿Cachai? Como los peldaños Y esa weá Me rajé todo el mentón Entonces ya Mi mamá me agarró Y me puso como servilleta Y toda la cuestión Y yo llorando Palpico Y va una señora Y dice ¿Y vos lloras de poco? Sí, pues entonces Va una señora ¡Uy! De nuevo está llorando el niño Ya me conocían Hasta en la micro A uno le parece Que a un primo Nosotros chicos Yo le decía así como que Oh, está llorando El cabrito Se va a deshidratar Porque llora todo el día Llora todo el día El cabrón reculeado Mi mamá me respondió Me pone El diagnóstico fue Artralgia severa Artralgia No sé qué conchetumana La artralgia Debe ser del agua Que te atacó Los músculos de las piernas A ver, busquemos ¿Qué es lo que es? Artralgia Y severa Artralgia Todavía te podemos poner Como música de penita Así Pi, 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 pi Dice Las articulaciones Pueden presentar dolor O también inflamación Yo Aceptar Aceptar las cookies Pues la inflamación De las articulaciones Se ha acompañado El calor, hinchazón El dolor Ya es eso Ah, como que se te inflaman Las articulaciones Se te inflaman Las articulaciones Que guay Cuando los chicos Igual se mueven En caleta Pero es que vos no entendís ¿Te acordás esa guay Que yo me levantaba Como a las 5 de la mañana A jugar en Nintendo Imagínate esa guay Pero haciendo esta guay Es demasiado ¿Y qué está haciendo ahora? Haciendo esa misma guay Ahora no Se va hasta la 8 Porque no juego Ni una guay Tengo ganas De comprarme una consola Y jugar guay Cómprate la Xbox Series S La que más te conviene ¿Por qué? Porque es la más barata Actualmente Y pagáis esa guay Del Game Pass Y tenéis juegos gratis Todos los meses ¿Cachai? Te sale Bueno ¿El año cuánto valdrá Tío Controles? Como 100 lucas ¿Eh? Como 50 Ah, como 50 Bueno y cuando recién lo tenís Están como 3 meses gratis 50 mil Y si pagáis el año Tenís como todos los meses Están juegos buenos Yo jugaba Y yo te veía jugando Esa guay del Fallout El Fallout es vagán Había uno opulento Como que disparaba Y como Como clavos Como una pistola neomática Sí, porque te armáis guay A vos Sí, porque es una guay Apocalíptica nuclear Es vagán Sí, vos Tenís jugando Esa guay de más que está En el Game Pass De más C Sí Y la serie X La serie S Perdón Vale como 320 lucas Una guay así Lo traes la vi Hoy día vamos a hablar De alguna guay en particular Pero sí, ya ¿Por qué siempre dicen lo mismo? Hoy día vamos a hablar De algo Si Siempre hay algo planeado ¿Para qué quieren así? No, es que para que usted ¿Cómo se llama? Conversen conmigo Ah, pobrecín Para tener organizado ya Para tener organizado ya Para tener organizado Está más que dicho Ah, sí Está más que claro Pues papi Íbamos a hablar ¿De qué era? Se me olvidó Mira Porque llegó la primavera Nuestra Está la primavera De la alergia El amor El amor está en el aire Las alergias Mi primer abrazo Un beso nervioso ¿Qué es esa canción? Me dicen tus ojos Que algo pasó Yo esa canción no la conocía ¿Sabes por qué la conocí? Porque Con vos Chao Porque viste Todavía viste Si por eso la gente Me dice Siempre Igual Se sabe las canciones Antes que yo Y yo se las sigo nomás Y la verdad Escuchaste el cromática Cuando Una tía de nosotros Tenía unos cabros chicos Culeados Más pesados que la mierda ¿Te acordás? ¿Cuál de todas las tías? Por eso Y Esta loca Le regaló un disco De Estación Buena Onda Que era original ¿Qué es eso güey? Estación Buena Onda Estación Buena Onda Era como Un solo TV Pero que no la dan en la mañana Era de los 7 Antes que fuera Tronia Estación Buena Onda Ya Salían unos cabros chicos Culeados Parece que la Connie Pico Y andaba hueando a Dios No sé Bueno Estación Buena Onda Y tenían como un CD Con canciones Y ahí estaba esa canción Yo no la cachaba Pero en realidad Era una hueá Mucho más antigua que eso Sabes que yo pensé Que era de la María José Quintanilla Que son esas canciones Que todos esos hueones cantan Sí ¿Cachai? Es como cantar hueás De la nueva ola Una hueá así Para los viejos Así como Claro Que eran como esas canciones Culeadas conocidas Pero antes de eso De que está el amor en el aire Y toda esa hueá Íbamos a hablar de que Ya no hay que usar más mascarillas Y acabo de ver a alguien Así en la calle Bueno cuando lo escuchen Ya va a haber pasado Y en la calle Hay gente que anda en la calle Con la mascarilla Sí Es que es decisión personal Yo me la saco la hueá No yo Yo he hecho Es que si vais solo He hecho la prueba Me han dado metros Sin mascarilla Ni una hueá así Todo el mundo con mascarilla Y ando en el metro Sin mascarilla No te dicen nada Vas a tener que mantenerla ¿O no? No no Solamente en sitios de salud Claro Esa cuestión Eso cuenta las farmacias En el metro Sí Si escuché Qué pena Qué finita Deberían en las farmacias A todos los centros de estética Todo eso deberían O sea Esas hueás que maquillan Las enfermeras Todas esas hueás Las uñas Pero yo creo que el metro Igual hueón Debería ser Claro porque Igual O sea Hueón el metro Está ahí así de repente Con alguien Esa horaria es punta Hueón Es para la cagada Tapado gente Dime que eres privilegiado Sin decirme que eres un privilegiado Ah secretario Que no ando en metro Sí pero es que a mí me pasó también Con la pandemia Yo estuve como dos años Sin andar en metro Pero es que también No tenía Pero no tenía pega En lo que estoy haciendo ahora Yo antes hacía Uber Entonces Andaba todo el rato En auto Entonces cuando empecé a andar en metro Era como Que hueá Ya se caleta Y ahora como de repente Tengo que ir a la oficina Tengo que andar en metro Sí o sí Ahí no andas en auto No No ¿Qué pasa? Porque Trabajo en Provi Y esa hueá Es para el pico En la mañana Es pelu Y se la pega en auto Sí ni cagando Yo la otra vez Hace rato que tampoco andaba en metro Ni un día salí Y no tengo la tarjeta de culiadas La VIP Y no sé quién me dijo Pero baja la aplicación Sí po Si tiene una Hay una aplicación Yo tampoco sabía Ah culiado haciéndole propaganda Se llama todo No sé verdad Y hoy tenemos Este podcast ha sido auspiciado Por VIP Por el metro La hueá tiene una aplicación Y le transferís plata De hecho Podís pasar el teléfono ahora Te dan un código QR Y tú lo pasás por el metro Mira Y cargáis como tu teléfono Como onda Cinco lucas Y ponía ese código Ahora todas las maquinitas Los torniquetes Tienen una hueá Un lector de QR Puta yo quiero Yo quiero el boleto Me gusta pasar el boleto Esa hueá era bacán igual De tercera edad De tercera edad Y después no te vendían boletos No pues después dejaron de venderlo No pues ahora Que así como alguna vez Tuve que meterme a la hueá Y comprar una VIP Porque no tenía También me pasó lo mismo No tenía plástico Que era machetear Para comprarme una VIP Y una Y cargarla Y cargarla Y bueno Hablando de privilegiados Yo ya sé que no ando en micro En esa hueá Así que no ando en ese galeta Ya si Puta el otro día Pero ahora han cambiado galetas Si puta La última vez La hueá tenía como Para cargar el celu Y parece que tiene ¿En serio? Es que tiene esa hueá Pero tiene fallas Porque yo La otra vez Onda Tengo que tomar Es que los colegas Ya le tienen que haber metido un chicle Tengo que tomar una micro Para llegar al metro ¿Cachai? Y esa Y esa una vez la hice Porque no tenía la tarjeta Y hice esa misma hueá Con el QR Y no me funcionó Y el culé me dijo Ya pasa No me gusta lo mismo Al menos así la mula Las micro no funcionan con el QR A mí no me ha funcionado No sé El que le ha funcionado Que no os come Yo le decía Que vos que tiene el cargador O se ve para los teléfonos Ah Pero no todas las micro Airecondicionado Son unas micro Que son como Electrónica Eléctrica Esas son bacanes Que son bacanes Porque te acordás Y 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 el chofer culé hasta así Claro Como un chico tecno El güey en negro ¿Dónde está la rubia? Ese mismo Seba Le da como éxtasis Le da como éxtasis No y en micro La última vez que me subí en micro Creo que fue el año pasado Cuando tuve que ir a votar A Kilicura Que llegué a la casa de mi mamá Y de la casa de mi mamá Como al lugar que era Igual era la concha de tu madre Y me fui en micro Ya Dale Y las micro Son de perro Son de perro Porque esa güey Una salida Y una entrada Para entrar Ahora creo que hay como dos Tres entras Deberían haber Sí Juan Recuerdo una vez Cuando fui A un carrete De una compañera De la U Hace mil años En Recoleta Y yo tenía que tomar En Kilicura La micro Donde está el líder Tenía que tomar No Hacia el metro Zapadores Tomaba la B12 Cerquita Tomaba la B12 Y la B12 se va para atrás Por toda esa güey Donde está San Ignacio Esa güey El Eastern Center Esa cagá San Ignacio Para atrás Nicolás Sí, pues Y yo iba ahí Atrasito Así sentado Y de repente Bueno, empiezo a escuchar Como unos ruidos Y íbamos por esa güey En la noche Así como Un 8 9 Empiezo a escuchar Como unos ruidos Y yo así ¿Qué güey? Y de repente Empiezan a explotar Los vidrios ¿Qué güey te pasó? No, es que puede Hacer una güey Empiezan a Está comprando Una güey en Ebay El culiado Está así El loncho Está editando unos videos De su otro canal Seba En todo caso Soy el loncho No, de Olifant Olifant Pasó, pasó Empezaron a explotar Los vidrios Culeados No, en serio Y así que güey Y miro Y caché afuera Habían así Puros pinganillas Culeados Y estaban tirándole Pienganillas Esa palabra Pienganillas Puros tojas Culeados Tirándole piedras Pobón a la güey Y explotaban Los vidrios De las micros Y la gente Y eran unos cabros Chicos Con guagua Se tiraron todo al piso Y yo también me tiraba Al piso Así como en una película Y te caías Como duro de matar Cuatro De maldadosos ¿No eran a protesta Alguna güey? Es que yo dije Uy, estos culeados Se van a subir Como a robar al micro Ah, pero es que era Que ligura Que ligura Que ligura Pospare Nos tiraban así Al piso Y me acuerdo Que atrás Iban dos cúmas culeados Que iban sentados Así como Me da güey ¿Cachai? Claro Yo dije así como Una, o los culeados Terribles, choro O dos, estos locos Están coludidos Con esos culeados Sí, pues nos vamos Todos cúcutiamos Les va a llegar Un camotazo Pero el migrero culeado Como que se achoró Y como que sí Como que lo iba Hasta atropellar Oye, nunca te pasó Esa güey Que iba a ir como En la micro Y después llegué Al carrete Tapado en vidrio Perdón, perdón Y se metieron a robar Así en la micro Como a saltar Nunca me pasó No Vi como a gente Asaltando Pero no que de repente Subieran y no Como que siempre Para atrás Como que estaban Asaltando un güey Pero nadie sabía Si en realidad fue Están asaltando un güey En el metro Pero ha sido muy evidente Que nadie había Un culeado en el metro Y se subieron Los guardas y dijeron Tal care completo Y después La dura Y después me metí ¿Qué cara es esa güey? Y así como que Se llevan un hueón Larga Se llevan un hueón Y pongo el care completo Y era un viejo Grantero Como así Y era él Como que lo buscaste Por Google No, aparecía así como En una lista de Como de los pagos De los tujas O de asaltantes De Santiago Centro Sí, sí, sí Cacho Pero más que asaltantes Esos güeyones Son como Como que carterean Estos güeyones de la PDI Tienen como una Una revista Como una foto Y dice como El care completo Una vez me subí a la micro En Temuco Y un culeado así Como que se paseaba Era una liebre Una hueá entera Sí Se pasaba Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y una pasa por el lado Me dice así como Oye, cachai, ¿dónde está? No sé qué, güey Y digo No, no cacho Si no soy de acá Claro Y después un culeado así Como que le pregunta A otra hueá Le dice Sí, aquí Bájate Ya Le dice un loco Así como Bájate nomás Bájate Bájate lacra Era como un supermercado Así preguntó ¿Dónde está? Bájate Y se subió una vieja Y el loco como que Como que le quiso Pasar a llevar la cartera Pero era muy ahueonado Era como saco hueá Para robar Para robar Ya, dale No, a mí una vez No, a mí una vez Me trataron de asaltar En la micro Pero con esas típicas Pistolas culias Como de afogueo Ah, claro Que cachai El tiro que son terribles Porque no están heladitas Claro Como que el loco Oye, pásame el teléfono Y yo le rogué la pistola Y el culio quedó así como La hueá mala Se la tiré A mí no me robás Eso y yo tu madre Le dije A mí no, bonita A mí no A mí no, niña Sí, porque estaba en mi pola Me sentía seguro Sí, pues ahí otra hueá Yo lo que recuerdo Una vez venía como De un carreta Era chubucha Como en la floría Y había salido Como iba entrando Aquí licura Y yo iba en la parte De más atrás Y al lado mío Habían como unos hueones Cuma Así como narcos Yo creo que tienen canción Y además había otro loco Que me da la impresión Que no era del grupo de ellos Sino que como Que los cachó Como Ah, estos hueones Así como que Ah, son bacanes No, fueron huevos Así como que Iba como Típico como que eran Estos hueones hablando Y un culián atento Así Así como Quería ser como parte del grupo Ah, dale, dale ¿Cachai? Me quiero unir al clan Sí, pues Iban hablando Estos cumas culián Y en una Este hueón No me acuerdo ¿Qué hueá dijo? Pero fuera hueón No dijo como nada Ofensivo Buena cabrón No, como una talla Y el otro loco El que digo yo Está Y hace así como Ay, como gozando La hueá Y el loco dijo Me aburriste Y se mueve loco Y lo agarró culián Y lo bajó en la micro Así a puros golpes Y el loco Ya, pero Oye, conchetumara Hace rato que venía acá Haciendo ¿Cómo fue? Dijo un término culián Pero tú Va haciéndome la pata Va haciéndome la pata Y Juan lo sacó Le pegó al culián Y lo bajó en la micro Así como andando Una patada Y yo iba ahí sentado ¿Pues culián? ¿Vas haciéndole ahí? Está, oh, y claro Vos culián Mirando pa' fuera Vos mirándole Vos así sin respirar Así porque Juan Si es culián Así de en el gúmeno Ya veía que ¿Y qué miráis vos? ¿Cachai? Y yo así ¿Y qué miráis pa' abajo? ¿Qué guay que no decís nada? Eh, culián ¿Por qué respiráis? Me acuerdo que una vez Iba en la micro Iba pa' Maipú Después de un carrete Con unos amigos Carretea Ya, también Siempre carretea Siempre carretea Obviamente Bueno, estaba saliendo De la U, ¿cachai? De la Finisterra Entonces Iba como de Alameda Pa' Maipú La weá más tuja De que hay en Santiago Sí, po' Y con un amigo Me iba a quedar con él Y toda la weá, ¿cachai? Y la cosa es que Vamos en la micro Como en estas típicas A la 405 Todas esas cagas de micro Que van pa' Maipú Y van unos locos Así, terrible tuja Y nos iban hueviando Así, pero caletas Porque éramos cola Obviamente Sí, obvio Aparte que hubo un momento De mi vida De mi historia De vida cauliflower Que me vestía como Igual que un ferviculeado Así Igual que un ¿Cómo es eso? Como así Con muchos colores Culeado Y como maquillado Me acuerdo Como una época De mi vida Ah, pues le querí decir al mundo Soy cola Soy cola Y yo pensé Péguenme Yo pensé que se refería Que le metí una weá en los cicos Y hablaba O fuiste el juguete Favorito de Navidad Oh, claro También O me metaban por el ojo Y hablaba Una weá así Todo muy Muy notorio ¿Y cuántos eran más o menos? Puta, eran tres Y nosotros éramos dos Ah, igual ¿Cachai? Y se los comieron Ah, claro Y se los comieron Se los culieron Se los comieron Dos pa' tres Le chupé el pene Para que no me pegaran Y así me salvemos Listo Esa es la historia Salió rampado No, no, no Claro, sí Listo Listo La cosa es que El loco Se bajan estos güvenes Y se ponen al lado De nosotros El micro paráculo Culeado Y eso Ya estaban los trasantiados Con estas ventanas Muy grandes Entonces estaban al lado Nosotros Y Y nosotros así A ver Agárrame la cartera Y le digo No, qué hueá con mi amigo Y mi amigo Súper choro también Entonces ya Pegué Qué tanta hueá Ya, bájate Y se subieron A la micro Culeado A huevian Nos bajamos De la micro Le empezamos a pegar A los hueones Le sacamos la cresta Culeado Nosotros así como Le tiramos un pollo Ahí están los maricones Y nos fuimos Y nos subimos a la micro La micro culeada No se iba Así como El culeado estaba comiendo cabrita Estaba palpico El hueón Dejamos los hueones Para la cagada Y nos fuimos Chao Bueno Una vez Con este culeado Fuimos a Station Ustedes andaban peleando Ah Tú andas ahí conmigo Esa fue otra vez Una vez Fuimos con este culeado A Station Que es una hueá Creo que Es un bar Es un bar Homosexual Que queda en Antonia López Igual fue esa hueá Yo fui a una hueá Yo pensaba que era de No pues fuimos Te comiste unos minas No comiste unos minas No más Siempre le preguntaba A este culeado ¿Te acordás? Y te decía Es una mujer Igual tenés que hacer el truco Tenés que hacer la manito muerta Tocarla abajo Pasáis por acá Rosai Upsi Rosai Andábamos con mis compañeras En ese tiempo del duopo Esto fue como el 2010 Sí No se fue hace mucho rato Muchísimo tiempo Mucho rato Fuimos a esa hueá Y terminamos Pasamos a comprar una pizza Culeada ¿Te acordáis? Sí, sí Y después nos íbamos para la casa De una es tan loca No, de una es toda No sé Pero no íbamos No, pero no íbamos siempre para la casa Porque eran muchas minas Me acuerdo Ya andábamos los dos nomás Nosotros dos y como 10 minas Y nos fuimos como para la casa De una es tan loca Eh No andabais con tu pololo De ese tiempo también Sí, pero que era amigo De una compañera Por eso lo conoció Bueno, la hueá La hueá es que terminamos la hueá de carrera Y teníamos que tomar una micro Como para adentro Y también Íbamos ahí parados Y se subieron unos culeados Y se subieron unos culeados como metaleros Que era también la misma hueá Era así como el típico chascón culeado Y uno como pelado Como el Esteban cuando tenía pelito Como el Esteban cuando tenía pelito Y otro que el Esteban como ahora ¿Cachai? Con los sin pelitos Como cratos Y se subieron Y lo mismo Me acuerdo que íbamos nosotros parados Y nos iban mirando a nosotros Así como feos ¿Cachai? Íbamos nosotros parados Y ponían así Con cara de malo Con cara de malo Así de los vamos a manejar Por nada ¿Cachai? Es que igual veían al César Y eran como los culeados fletos Sí, sobre todo Entonces Y como a tener los mismos gestos Los mismos gestos culeados de maraco Entonces así Entonces empezaron con esa misma hueá Me acuerdo Así como a tirar como indirectas Como que hablan así No, hasta acuática Está lleno de maricón Esa hueá La típica La típica Y me acuerdo que en una también Este culeado Polvorita Si vos te acordás Como este conchetumare Sí, me acuerdo Me acuerdo todavía También le dijo como ¿Qué tanta hueá Querís pelar el culeado? Y así Puta la hueá Y este hueá Así Ya bajé Bájate Culeado Ya bájate Y nos bajamos Nos bajamos justo donde estaba la moneda Sí Me acuerdo Exactamente Nos bajamos Y justo donde estaba esa moneda Donde está esa farmacia culeada Y más allá hay un Burger King Ahí Nos bajamos Ah, ya Entonces este culeado Empezó a pegarle a uno Pero al tiro Como que ese bajón Nada Ni siquiera como Oye, qué hueá Pájate Como en el hocico Nada, nada Y yo agarré al otro culeado Y me acuerdo que lo empecé a empujar Contra esa hueá de cortina Era de entero penca Los hueones Sí, pero además estaban re curados Ah No, pero acuérdate que están Más que curados Yo cacho que están como Duros ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo que yo les pegaba Y no paraban Y no paraban Y era como que Me quedan dientes Y el culeado así Y dale Y quiero seguir Y yo era como Hueón, ya para Para, si ya te masacré No, y este hueón Lo empujaba contra la cortina Y esa hueá suena Galeta Pero no duele nada Sí Y uno loco me dijo Ya, ya Y no más Dijo así Y dije ya Y dije ya Y dije ya que Y yo estaba jugando La hueón Y cachai que más allá Mis compañeras estaban así como Ya, pero chiquillos No peleen Así cachai Este hueón dice como Ya, ya y no más Y voy a ver donde está el loncho Y este culeado Está el metalero de este Está tirado en el piso Y este culeado Le está tirando un arturito encima Un arturito Un culeado Le tira a la hueón Culeado es loco Culeado es loco Culeado es loco No es que yo A mi por eso no me gusta Ponerme a pelear Porque me pongo muy a hueón Este culeado es muy agresor Muy agresor Demasiado agresivo Para eso es terrible hombre El culeado Ahí el culeado cambió Y cachai que nos fuimos Eso no fue todo Aún queda más historia Ahí quedaron Y me acuerdo que este culeado La misma hueá Me acordé por lo que vos dijiste Cuando nos íbamos De la hueón de los maricones Dijo ya pues ahí Para que le cuenten A todos sus amigos Que les pegó un gay Un maricón Y nos íbamos Y de repente en una A la vale alguien Me dice como Hueón mira vienen de nuevo Y yo así que hueá Y miramos para atrás Y venían como Así como a una cuadra De nosotros Con unos chulhuanes Culeados Culeados Con unas maderas culeadas Pero nada así Y como que nosotros ya no queríamos más Estábamos chatos Aparte que veníamos del carrete Y ya estábamos como con copete Íbamos a ir como a seguir La hueá en el depa Claro En el depa Cachai que teníamos así como ahí Habíamos dejado guardados A unos copetes Porque hicimos la previa ahí Claro Y estos hueón eran como Ahí cachados los cajones de tomate Eran como esas mismas maderitas Así Una hueá en terrible nada Como que te pegan así No te duele y se rompe Claro Y nosotros los miramos para atrás Así como ya Quieren más Quieren más Y los culeados como que Se quedan ahí parados Quieren de nuestra medicina Y llegamos al depa Y miramos para abajo Y estaban ahí como dándole una vuelta Como al edificio Sí verdad Los culeados jugosos Hueón ¿Y en qué tal esos hueones? Esa misma guate de decir En vola no escuchan culeados En vola Cabros Puta ¿Para qué? Ustedes agilaron primero con nosotros Sí ¿Para qué? No este hueón es re bueno para los combos No me refiero a los otros hueones Yo creo que este culeado me saca la chucha Los otros hueones No Es que este hueón es muy bueno para los combos Están cuáticos los culeados Están muy cuáles Este culeado a él Me acuerdo que le voló los dientes a unos culeados Le da unos hueones también Pero en Plaza Italia En Pionono Que al final loco tuvimos que ir corriendo donde los pacos Porque ya era mucho loco Nosotros le botábamos los dientes a unos locos Sin huearte Ya eran unos locos que eran oficinistas Andaban de ternos hueón Andaban de ternos ¿Y te acordáis como originó esa hueón? Yo me acuerdo No, no me acuerdo ya Yo sí me acuerdo Refrescame la memoria Estábamos tomando en el Estábamos tomando en el amacola Afuera de esa hueá Estábamos tomando En el amacola Si vos también fuiste Si vos también ha ido ¿Qué esa hueá dices? Es que me acuerdo del station Pero en el amacola No sé hueá Que en Pionono En pleno Pionono Son esas típicas Ah, las hueás de afuera De afuera, exacto Sí, se me acuerdo de esa hueá Estábamos tomando en esa hueá Y uno de nuestros amigos Se fue antes Dijo como Ya me tengo que ir Ya, chao Se fue Y estaba como lloviendo Estaba lloviendo Se había ponido algo Entonces ya De repente pasó así No sé Cinco minutos Y este culeado se devolvió Y nosotros ¿Qué hueá? Dijo no Después me voy Y es que andan unos culeados jugosos ¿Por qué? ¿Cómo? Dijo no Y iban caminando Y dijeron ¿Qué hueá maricón culeado? Y le pegaron con el paraguas En la cabeza Un paraguaso Pero esa hueá Me acuerdo de que estaba lloviendo Sí, sí, sí Y este culeado ¿Ah, sí? Bueno, así Al tiro El culeado Y así ya No, 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 no Si no Y la hueá Y pagamos la cuenta Y fuimos para allá A buscar a los culeados A buscar a los culeados Y eran como cuatro hueones Y nosotros éramos como ocho Éramos caletas Éramos caletas Y le sacaron la mierda Igual andaban otros locos Que eran como amigos míos Que no peleaban De manera como No, no No se pongan a pelear No, todos se metieron Y yo me acuerdo Que andaba con un hueón En ese tiempo Y ese loco Andaba con unos patines En una mochila Unos patines en línea Pero esas hueás profesionales Esas hueás pesadas ¿Qué hueón era en ese tiempo? ¿Quién era? ¿Qué importa? Da lo mismo ¿Sabes quién es? ¿Puedo decirte así? Sí, sí, sí Ah, ya, ok Da lo mismo Da lo mismo ¿Qué hueón era? Da lo mismo Lo que pasa es que Podríamos dar nombres No, ¿pa' qué? No demos nombres Yo no los sapeo a ustedes No, muy bien La otra vez sapeo No, otra vez sapeo ahí solo Ya, dale vos La hueá es que a este hueón Le pegó un mochilazo A un hueón Y es el que voló dientes Va, me dice Hueón, me acordé Me dice Loncho Me acordé Que tengo los patines En la hueá Y el culiao viene así Ya, busco Chue tu madre No tenía dientes No tenía dientes Le faltaban así Caletas de dientes Porque este hueón Le había pegado Porque además Ese culiao que andaba Con este hueón Igual no era así Musculoso Pero era fornido El culiao igual Y andaba con esos patines En la mochila Y me acuerdo Que le hace así En la cara un culiao Y yo recuerdo otra Que lo vi como película La hueá Que yo estaba Venía un culiao Yo nada que ver Venía como un culiao Conmigo con así Una piedra Un camote Y yo así Como que no sabía Que hueá hacer Así ¿Cachai? Y justo aparece Otro culiao Ese con el que ya No se juntan Juan De película La hueá El culiao llega así Como con una rodilla Y le lleva Como un rodillazo Acá No sé cómo Y me salvé Y también me acuerdo Que después hace así Unos dientes ¿Qué manera de volar dientes? Yo nunca estaba Cuando estés Es que tú Siempre estáis tomando sopita Siempre estáis tomando sopa Con ustedes Nunca pasaba Ni una hueá Qué bueno Y después Ya la cosa Que fue tanto la hueá Que nos tuvimos Había como un retén móvil En justo Pío Nono Y nos tuvimos que ir Ya como hueón Por favor ayudan Podéis llevar Todos tus culiao Porque ya les pegamos Y no quieren parar Y los hueones Como que los pagan Y no pueden parar Y quieren que les pegamos más Y nos tuvimos que meter Como el retén culiado Como que esperar un rato Culeado Porque fue demasiado Sí, la hueá de perro Me acuerdo Qué violento Íbamos a hablar Del amor Era el amor Es que ahora Es que ahí había Una anécdota de amor Ahí conoce a un mino A uno de los culiados Que le voló el diente Un culiado Dijo No tiene dientes No, claro Como abuelita Después le chuga El pego sin dientes Qué rico ¿Cuánto llevamos Tío Controles? Estaba por una pausa Ah, vamos Una pausa Y volvemos con más Dos hombres y medio Oye, quiero Necesito Y estamos de vuelta Con dos hombres y medio Su podcast favorito Así De la vida El más bacán Estamos de vuelta Estamos de vuelta Oigan, estamos Ustedes están escuchando Esta hueá Puta Ustedes sabrán Que lo grabamos Según los tiempos Tenemos acá un viajero Tenemos acá un pajero Un pajero Entonces Estábamos viendo La noticia Estábamos viendo La noticia De nuestro querido presidente Nuestro presi Con el zapato despegado ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba Nuestro presi? En New York ¿En New York? En New York ¿Cómo? El presidente de México Era otro viejo culiado Claro ¿Cómo este güey no tiene Un asesor de imagen Loco? Además que lo vieron en TikTok Le muestran el zapatito Y lo tiene como Las zapandillas Así como abiertas Podría hacerle Un ojito Claro Como un caimancito Así Claro Sí ¿Y cuánto te va a dar Un zapato culiado 50 lucas? Por eso Pero da lo mismo Para el puro viaje Es el presi Y por último Si te dais cuenta Deben dar ropa gratis Puta disculpen Pero si te dais cuenta Por último allá Tú decís Puta me compro unos zapatos ¿Cachai? Y estáis en New York Como la cuna De la moda De lujo Y por arriba Se cacha que es un zapato culiado Que no es nuevo Claro Se echó a perder Así como en el viaje Porque está como arrugadito Está todo arrugado Eso es cuando le echáis Demasiado betún Está como quebradizo De hecho Yo tenía un compañero Que tenía los zapatos rojos Y los culiados Le decían Luchas de la pata Oh yo me acuerdo De eso cuando era chico ¿Alguna vez tenía zapatos despegados? Si se me despegaron No Yo también Tenía esos Me gustaban caletas Esos zapatos de Michael Jackson Esos plumos ¿Te acordáis? Que no tenían cordones Eran moccasines En moccasines Y me gustaban caletas Porque se ocupaban mucho En ese tiempo Y más encima Es típico que te compraran Como una talla más Para que te durara Para que te durara Para otro año Igual usé moccasines Igual usé moccasines Y jugaba a la pelota Jugaba a la pelota Cuando era chico Y pegaba como Casi la wea El zapato que le iba a volar A la concha Tenía que ir corriendo Buscar la wea Yo cuando era Pendejo y panqueta Me acuerdo que iba al vivo Y me compraba Esos bototos de milico Que eran esos dados de baja Sí, sí Que tenían con hoyitos así ¿Qué hacían? Sí, entonces los compraba En esa wea Y te compraba como Morros morrales De milico a esa wea Y yo tenía uno Que estaba así despegado Y me acuerdo que mi mamá Era así Déjate usar esa wea Te vas a resfriar Y yo así Y se me despegó así Igual que al presidente Igual que al presidente De Chile De chilito Fue tal culiado Fue tal culiado Igual es un presidente Me iba a decir así Como el culiado bacán Está con nosotros Está con nosotros Porque tiene un zapato Los barrios culiados Más brígidos Tienen las medias Nice Sí Exacto Están todos tapizados Además que Está con nosotros Pero vos sabés que el loco Gana como nueve balos mensuales ¿Cuánto gana un presidente? Deja buscarlo el tiro Ocho palitos Creo que gana menos Que un senador Una wea así Sí Parece que sí ¿En serio? ¿Gana menos que un senador? Sí, eso estaban diciéndolo Otra vez Choc y pajas Ya, pero es que tenía Un vitalicio culiado Después de que soy Pero creo que iban a sacar Esa wea Sí, pero después Ah, sí, pues esa wea Claro Tenía el vitalicio culiado Después de que ser presidente Y ganáis así Igual ocho palos Durante toda la vida Siempre ganando Siempre ganando Claro O por último Que fuera como Yo dejaría una wea vitalicia Pero que fuera como El sueldo mínimo Una wea así ¿No te gustó? ¿No te gustó? No, porque dentro de todo Es como que entiendo El que se hace Porque como ya Serviste a este país Entonces por ende Tenía esta wea ¿Cachai? Pero claro que no sea Como el mismo sueldo Es demasiado Y la wea siempre va Generando un gasto Un gasto más grande Porque piensa que ahora mismo Todos los presidentes culiados Que han existido Están ganando Esta misma plata también Solo que este culiado Tiene que estar así Oh, palpito Mira, queda El wea murió Queda Frey Queda Lago Pachelet Piñera 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 Ganando chupalos Y ese culiado Tiene más plata Que la chucha El sueldo que percibe Es de 7.634.385 A pesar de ser la máxima Yo que era con los 85 pesos Se los da El viejo que clausiona No, María Ayuda En el supermercado ¿Para qué no me pagan Ocho palos cerrados? A pesar de ser la máxima Autoridad del país No es el que más gana No es el que más gana Mira El secretario ejecutivo De la convención Constitucional Matías Cox Gana 7.908.000 Macarena Lobos Subsecretaria general 7.742.000 Pero esos culiados Son expo Ya no existen No, no Dice ¿Cuáles son los sueldos De la Autoridad de la Moneda? Esta noticia es de El 20 de mayo del 2022 Así es de la chucha De 1800 La isquiasiche 7 palos Ya no Porque ya la sacaron Oh, la sacaron Camila Vallejo 7 palos 7 palos Antonio Orellana 7 palos George Jackson 7.012.388 Mira Andan por ahí Es calete plata igual Entonces, claro Oh, es del pueblo ya Pero igual ganan 7 palos ¿Cuántos soldos mínimos son esos? Son más que la tula ¿Y nadie se rebajó El sueldo a la mitad? No, pues no Si no es que dijera La misma Camila Vallejo Dijo que no Dijo que no No lograba nada No lograba nada Claro Ella Porque aparte que estos güeyes Tienen asesores Pues asesorías Entonces tienen asesorías De caleta de güeyas Y esas güeyas También las cobran Claro Eso se lo cobran A estos güeyes Y con esa plata Se supone que ellos pagan Así es como La modalidad de esta güeya Por eso no se rebajan Por eso no se rebajan Los sueldos Pero tienen todo gratis Sí Pero sí, señor presidente Por favor llamo Comprese un zapato Porque como te digo Sea más pueblo Sea más pueblo En el vivo y zapatos baratos No, si de plata no es Como te digo A lo mejor no hará caso Porque me acuerdo Que el piñera culiado La verdad es que se enfrandaba Como una güeya Que le quedaban grandes Sí, po Sí, como deforme Venano culiado ese No, ese güeya Es como raro Es que ese gallo De tener Tiene como esos tics Culeado Esa güeya Pues tiene como mucho tic Una vez leí como una entrevista Decían así como que Siempre el güeya Fue como muy piola Muy piola en el colegio Como que no hubiera fiesta Así güeya Muy, muy piola Ahora como dos Y el culiado Tomaba sopita Y el culiado conoció a la vieja Así casado Era una güeya Como muy rara ¿A la Cecilia? Sí Oye, esa pobre señora Ahí me da pena Sí, güeya Es como la señora El Trump Son como las esposas Las esposas de estos güey Así como Políticos Que están hechas Como para tener hijos Claro Igual yo casi Es que es para que saluden Las viejas no hacen nada Y deben pensar Así como tengo La vida más segura Que la chucha ¿Qué me importa Este perro culiado? No, pero viste una güeya Cuando el piñera Como que la empujaba Sí, pues como Güeya Estoy yo Así como la que Es que por eso te digo Es como muy la güeya De Trump Porque Trump Era lo mismo Pues con esta Y mina culiado Y banca También la tiraba Como para el lado Y como Decían que era puta Una vez que leía Sí, como antiguamente Sí Pero ¿Te acordás Una polémica Que tuvo ese culiado Del Trump Con la Stormy Daniels? ¿Te acordás Que nosotros Cachábamos esa actriz Que supuestamente Se la culió No te creo Sí, pues la Stormy Daniels Vos también la cachabas Porque salía también En esa misma película La Crazy Love Así que no Salía ahí Esa película Está toda rayada La Crazy Love Me acuerdo que Calete tiempo después Yo la busqué Me di la paja Así de buscarla Y suponte Hay unas minas Que fueron Esa fue su única película La loca Esa es la que salía En la piscina ¿Te acordáis? La primera Esa loca La rubia Estuvo esa pura película Que era la más rica Y la otra Todavía está La Kylie Ireland Como una moneda Media asiática No, era la que Era como psicóloga Ah, sí, po Esa es como colorina Yo no me acuerdo No me acuerdo Me acuerdo solamente De los pines Esa era la Kylie Ireland Y la Kylie Ireland Ahora es como terrible pitia Una vez vi una guaya Que se puso como A pelear como en una grabación Con un hueón Pero una grabación porno No se pelea en la guaya del roco Esa era Ah, en la guaya del roco Sí, Fred Ah, pero que Viste ese también Pero es que el roco Te gusta ese culiao Ese hueón es así Como que le pega a las minas No, no Pero no era en la película Era un documental Ah, sí, sí El roco parece que salía Esa Kylie Ireland Y pelea como con el hermano del roco Como que se tiene en mala hueón No sé si era ella Fue de más que sí Que el hermano culiao del roco Si Freddy era más piteado Sí, era el primero piteado Algo le decían a la mina Y como que se tenían Una mala pelea de nada Sí, así terrible bronca Y en ese documental Te acordáis que ese era Como el debut De la Bella Danger Salió ahí ella Así por primera vez En una hueá con el roco Si Freddy No, no, no cachaba Ah, no me acuerdo Hice un hombre cool Como que la amaban Lo amaban el culiao Sí, pero si todos los hueones Lo amaban Hasta los locos Lo aman a ese minuto Sí, pero Lo aman así Al roco si Freddy Que tenía el diábolo Entre la piel El diábolo entre la piel A eso le decían Cuando era chico Una vieja como que lo abusó Una vieja culiada Y una vieja como que cuidaba La casa Claro Y de ahí que se volvió Como loco Si él mismo dice Que él se volvió Como medio crazy Por esa pura Esa hueá Como que le quebrantaron Su infancia Su infancia Pero es que eran Muy redesviadas Las hueás del roco Si Freddy Son desviadas Son terrible Igual yo he visto Más desviadas Que esa cagada Pero como en un porno Normal Está piteado Sí, porque un porno Normal está desviado Es que les escupo Y hueás raras Escupo y golpe Le pega así como en Así caleta cachetaz Como en el hocico Mientras le mete El nepe Sí O una hueá Que la hueá Como le chupaba la tuna Se te asoma por acá Y el culiado Le pegaba Unos cornetes El culiado acuático Sí O le pega Como en la raja Cuando se lo está metiendo El documental Que estaba en uno de estos Hueás Estaba en Netflix Sí, de hecho Nosotros hicimos un Qlseando de esa hueá ¿Te acordás? No, no me acuerdo ¿Qué era Qlseando? Una hueá que se te ocurra No se acuerda No, pues la hueá Ese documental Era muy pulento Porque el hueón Hablaba como Era bueno A mí me gustó Hablaba del hijo Sí, hablaba como Hartas cosas El loco decía ¿Qué chucha voy a hacer? Porque mi hijo Cacha Cacha era un hijo Como adolescente Estamos hablando Todas estas cosas Por el tema del amor También Porque estamos hablando De la primera Parece que la mina También era actriz porno No, entiendo Que la mina Porque después Yo busqué una hueá Que así como Hueás que salieron En el documental Y que estaban mal Y la loca en realidad No era actriz porno Sino que maquillaba Estaba en la industria Pero no era actriz Maquillaba tulas con la boca Claro No era actriz porno Claro, no No, es que cheque También había una hueá En ese documental Que habían unas minas Como otras Pambalinas Una hueá así Que así como que Ya el loco Está caliente Y hay una mina Que se dedica Así como a calentar Las fluffers Sí Las fluffers Sí, pues después Me daba risa Porque yo vi Esa hueá reportaje Y mostraban Como backstage Y mostraban A la mina Toda para la cagar Así como Toda la pintura Corría Porque como onda Habían Sudando Claro, así para la cagar Y cómo fue tu escena Fue maravillosa Me encantó Sí, me encantó Como que fuera Estaban para el Oscar Sí, una hueá así Y me cagaba la risa Esa hueá Pero yo creo que igual Tenís que estar Más o menos piteado Para ese tipo de hueá Esa hueá del Girls ¿Cómo se llama? Girls Wanted No, esa hueá Se llama Hot Girls Wanted Hot Girls Wanted Sí, también lo vimos Esa hueá es muy pulenta Y son puras pendejas Esa es muy pulenta Así como de 18 Recién Y la cabra culiada Así como La cabra culiada Así como que se mete al porno Y después se devuelve Así como a la casa Y los papás así como Oh, qué chucha Y la cabra terrible Arrepentía Pero era un documental igual Un documental de como Claro, como Querían hacer ver la hueá Como que era predatoria En el sentido de que Como que metían Igual a Son puras pendejas Como de familias Culeadas así Desestabilizadas Como medio guasos Bueno, es como medio guasos Culeadas pobres Entonces les decían Como ya te pagamos 500 dólares por escena Y estas locas La viven así como Bueno, la estamos haciendo Cualquier plata Mucho como ese discurso culiado Que vos veís como ahora En el trap Y ese tipo Así como No, hay que la plata Y yo hago como Era como ese tipo de hueá Cachai Como que ellas lo veían Como no Así como el mundo Nuestra ostra Y yo así La hice Yo hago Yo hago la hueá de Geryl Y lo logré Y soy bacán Cachai Ustedes me critican Porque no se atreven Había una parte Que una cara de la culera Decía así como Que era bacán Antes de O después de la escena No sé si antes o después Y el loco les decía No, estáis ricas Y el loco les decía No, me encanta que me hagas esa hueá Porque me da como Me da como gana Era como gente con careta de falencia Falencia, sí Había una hueá Que era bien linda Y la tenían como Una sesión de fotos Y el loco le decía Como que estáis muy tiesa Como que Créete un poco más la hueá Cachai Y me acuerdo que igual Le saca una foto Y dijo Ay, yo esta hueá De más me corro la página Le hice así como ¿En serio? Así como que no lo podía creer Nunca nadie le dijo Una palabra linda Una hueá bonita Entonces, claro Eran puras como pendejas De 18 Y claro Y de esas Como que Al fin y al cabo La hueá era como que Era un ciclo Porque estas locas Entraban a la hueá Ya, 20 De esas 20 Se arrepentían 17 Pero después Habían otras 30 más Esperando a hacer lo mismo Y la mandaban Como a vivir en una casa La hueá apulenta Que también las minas Se enferman Un poco En la hueá era acuática Se enferman así Como del sapo No, de más Si tienen que haber Porque la mina decía Así como Que no puedo estar Como mojada Todo el día Exacto Hablaban de esa hueá Como del cream pie Que se supone Que es como Cuando se han cortado Adentro Adentro Sí, sí, sí El tema Juliá Que estaba hablando En todo caso Y la loca decía Como no Me acuerdo que la hueá Decía como no Es bacán Porque esta escena Ya te pagan 500 dólares Pero si así Esta hueá del cream pie Te dan 100 más Para que te cumplís La pastilla La plan B ¿Cachai? Que es la hueá Como la pastilla El día después Entonces te dan Para esa hueá Pero igual es pulento Porque esa en realidad Vale 30 Entonces son 70 dólares Más para una Pero culiao Pero podís quedar El raciocinio culiao De malo O podís quedar No sé Bueno que eso hueá Igual tiene como Exámenes Pero te acordás Esa loca La August Ames Que esa culia Se mató Porque supuestamente La hueá Había dicho Que le hicieron Hacer una escena Con un loco Que hacía porno gay Y que además Como que había No como que Harto hueá Habían dicho Que el hueá Le había como pegado Hueá Como que no trabajen Con ese loco Y esta loca La August Ames No quiso hacer La escena con el hueá Porque hueá No se había testeado Y los medios Y Twitter sobre todo Lo tomó como A la culia de homofóbica Y le hicieron Calete bullying Y se mató Hueá La hueá Brígida Si nunca más vi Una porno de August Ames Porque ahora siento Que me está mirando Desde el cielo Con sus tetitas A lo mejor La plata Cuando veis una película La plata va a una fundación Sí Claro La hueá loca Bueno Nosotros íbamos a hablar Del amor Este podcast culián Nos fuimos a la concha Nosotros íbamos a hablar Del amor Es la primavera Que llegó Hace calorcito Qué rico Sí, qué rico Que cambia el clima Eso es lo bacán Está hablando de porno Y de pelea De crimen pie En nuestras vidas El hombre Se toma y pelea Y se corre la paja Y más encima Hablando de crimen pie Voy a venir a hablar De amor Oh mi amor Oh mi amor Te voy a hacer un crimen pie Es que puede ser un crimen pie Y así Un pastel de crema Un cream pie Un cream pie El culé opulento Continuará La primera frase Era como la doble porción de guapo El guapo No se puede ser Oye, wait Esa hueá El guapo Era igual ¿Qué? ¿El calipo? No, el calipo era como de fruta Era como una rueda Y de chocolate Y como vainilla Crema Era como un chocolito Pero imagínate que tenía una forma Como una dona Como una galleta Como una dona Tenía un círculo al medio Ah, ya, ya, ya Me acordé, me acordé Y tenía como un circulito Que le metí la lengüita así Así mismo Así como te gusta hacer a mí Exacto Ya mi primer beso Mi primer beso Un beso furioso Puta, chico, güey Como a los ocho años Pero con una mina Con una cabra chica Que me gustaba, me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No, pa' qué Ya, pero cuando tenés ocho años Dudo que te O a lo mejor ahora se reencuentran Por curioso Ahí es el primer beso Y te sana Y yo te hizo así Y te sana Y te sana Sana, sana, potito Si te arreglas Imagínate El diablo, cagando, culiado La dura Ya, pero ponle un nombre Inventale uno Tamara Tamara La Tamara Sí, lo que pasa es que éramos amigos Entonces como que vivía cerca de mi casa Y jugaba conmigo siempre A las muñecas A las muñecas No, a todos Era como de cabros chicos Obviamente también jugábamos A las muñecas Pero era como Amiga así Amiga, amiga, amiga ¿Cachai? Como que siempre Hueviábamos juntos Y claro Y me acuerdo de que hasta un día Nos pilló mi mamá Como en pelota Así como en la calle Y chicos Yo te digo Ocho años Ocho años Sí, una hueá así Pero era porque No tenéis como mal ¿Cachai? Claro No lo sé Sí, vos No lo veís como Sí, como que yo me acuerdo No lo veía como mal Porque estáis jugando Como al papá y a la mamá No lo veía así ¿Qué? Uy, la crianza La crianza Culeada Veía a mi mamá Culeando No, no, no sé Pero No cacho La hueá es que Nos pillaron así Me acuerdo una vez Y como que la primera vez Le di un beso Así como Pero como un topón Un piquito Claro Y como que me gustaba caleta Era como Yo voy a hacer mi polola Cuando sea grande Nos vamos a casar Claro, nos vamos a casar Y caguemos Aquí estáis Esa hueá fue un trauma Era mentira Fue un trauma Ya, y el primer beso De hombre No, grande Viejo Pues si yo fui Viejo, ¿cuán viejo? Fui cola viejo Pues como a los Dieciocho Ya Sí, pues La primera vez Sí Ya, pero es que ahí fue diferente Porque 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 imagino que estáis como nervioso igual Claro, porque fue como eso O no estáis convencido Así como Sí, me gusta el hombre No, 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 no Porque no sabía Porque era como O sea Algo me llamaba la atención En esta hueá Pero onda Me junté con un loco Me acuerdo Y que más encima no vivía En Santiago Vivía como lejos Así como en Ponga un Coyaique Ya Por ponerte una hueá Yo viajé loco Yo viajé así Y yo era chico Y yo era chico No, porque yo En ese tiempo Como que se chateaba Caleta Sí, ¿cachai? Existía mucho Como chat De conocer De la moda De conversa Y como que te agregás Ese chat Y te dais como El hotmail Existía en ese tiempo ¿Cachai? El messenger ¿Conocías? Hay gente por esa hueá Claro, por esta hueá Que se llamaba Latin chat Ah, Latin chat Lo recuerdo Y había de todo Habían como foros Culeados que eran como Solo gay Solo ellas Solo ellos Solo ellas Solo trans Había muchas hueás Ya, y un día Y ahí como que me empezó A marcar el bicho Y como que empecé A hablar por esa hueá Solo ellos Ya, ya La cola Asquerosa Iok Iok Y claro Pues me puse a hablar Con un hueón Y como que me cayó La raja Así terrible bien Pero no hablamos Nada de sexo Nada como Nada De sexualidad De ninguna hueá Y fue como Oye, podréis venir para acá Te invito como un carrete No sé qué Bla, bla, bla Listo Y yo así como Weán, terrible nervioso Así para el pico Como con una gualaguata Y la hueá Y fue como Ya, voy nomás Y o sea Es pendejo No tenís pega No tenís nada No tenís plata Pedís plata Claro Pues era como Mamá, dame plata Así como Voy a ir a un carrete A la mierda del mundo Claro Ya O sea, no era tan lejos No eran coyotes Era un decir nomás Para no decirle hueá Y claro Tomé un bus, culiado Y me fui para allá Y yo te espero Así como que ya ¿Cuánto se demoró el bus? Para que echar a dónde era Sacar kilómetros Yo ya sé dónde es Yo sé dónde es Quizás es donde vamos a ser Un chavo en vivo Ajá Ya La cosa es que Llegué Y ya me encontré Con este loco Y como que me cayó bacán Así terrible bien Así como Terrible buena onda Pero no Y ahí no pudiste decir Vamos a casar con él Porque no se puede Porque no se podía No se podía No se podía No se podía Y como que garreteamos caleta Y me presentó como Sus amigos Sus amigas Todas las hueás Bacán Me quedé en su casa Todo el hueveo Y este loco era más grande que yo Yo tenía como 18 Ya Una hueá así Y este loco tenía como 25 O 27 Era grande ya Ya Sí Era como un viejo Entonces fuimos a carretear Y todo Era el Rolando Jiménez Claro Creo que le decían Spiniak De cariño Le decían De cariño Spiniak Tenía su mejor amigo El Tato El Tato El Curatato Oh el Curatato Era de Quiricura Sí Era de Quiricura O sea no sé si era de Quiricura Pero recuerdo que Harto compañero de Quiricura Hicieron la primera comunión Con el Curatato El Curatato no era como Pariente de O era el sobrino De Gabriela Mistra Era una hueá No de Marcela Paz En serio De Marcela Paz De la que escribe De Papelucho De Papelucho Claro María Esther Uneus Parece que el Papelucho Era como el Curatato Se inspiraba Cuando era niño La hueá es que Fuimos a carretear Carreteamos Bla 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 No pasó nada Y después Este loco me dice Oye vamos a una Una casa abandonada Que hay acá al lado Al tiro cagándome El coche de tu madre Y yo como niño inocente Le dije Ah era el fantasma Bueno Ya dale vamos El fantasma de la tula El fantasma de mi pene Me he parado Y le hacía Uuuu Mira lo que tengo Se la sacó Y tenía como una Sabanita Con un ojito Están penando Mira date vuelta Para que no lo veas Ya ya Y Claro pues Fuimos como a tomar Así como vino Me acuerdo Y como en una casa Abandonada Que quedaba como Muy cerca de su casa Y ahí como que Conversábamos Y ahí empezó Como el tema Y este loco me dijo Así como No Si puta Yo soy súper oculto Y yo Guay nada Yo no me había comido Ningún hueón Nunca Nunca en mi puta vida Loco Así nada Y fue como que Ahí pasó Y más encima Pasó de todo Así como que Ni siquiera Al tiro Ni siquiera fue Un puro beso Fue como Todo al tiro Chupar de hoyo Todo No contista Tuve que ir a comer Después Me decías Mi primo Porque no fuera otro Hueón Ya no lo mismo Era mi primo Ah no era tan explícito Tenés que decir Comiste guapo Ah ya pero le di un beso Como en el ano Qué asco culi Claro y ahí fue como Mi primera experiencia Como sexual Todo en uno Todo en uno Así como Como los gringos Una vez un loco Preguntaba así como Que de repente Lo que hice Esa hueá así como Como de conquista Sí Igual Por eso te digo El prejuicio malo Se conquista el orto Lo que pasa es que Hay casos Hay casos Hay casos Hay casos Esta culera se regala No no piensen Que yo sería así No es fácil Lo que pasa es que Se dio Se dio Se dio Fue porque estaba lejos Todo se dio Tenía que Tenía que Tenía que pagar la casa Donde Donde me tenía que quedar Cagó 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 Ya compare César Y usted Mi primer beso fue Con una niña Que se llamaba Candance Candance Yo iba como En Segundo básico Yo creo Bueno En kinder Yo tenía Cuando yo iba En Primero básico Había una cabra Que abusaba de mí Se llamaba Ofelia Me acuerdo Porque Mi mamá contaba A esas weas Lo que pasa es que Después llamaron a mi vieja Una vez la llamaron Me sentaron al apoderado Porque decían Que esa cabra Que yo tenía Me juntaba mucho Con esa cabrita Y que esa cabrita Era como muy adelantada Como para su edad Había visto weas Seguramente en la casa Me da la impresión De que tiene que haber visto Alguna wea Como en la casa Entonces yo me juntaba Con esa cabra chica Siempre andaba Porque vos Cuando sois cabro chico Como que las weanas Te pegan Claro, sí Como que así demuestran Eso demuestran su amor Te molestan Te pegan Y esa wea dura Hasta como la adolescencia Como que te da Como que te aleja El que te quiere Te apurrea Pero esta pendeja Me daba la mano Me abrazaba Me acuerdo Nunca me corrió mano Ni nada Pero sí me acuerdo Que me daba como la mano Me abrazaba Caleta Y yo del colegio Como dirían Primero básico Bueno, en Estados Unidos Yo cuando me iba Para la casa Yo me iba caminando Porque mi colegio Queda relativamente cerca Y la Ofelia Caminaba para el mismo lado Que caminaba yo Era una psycho Por ahí Había una wea Que sabí que Siempre que trato Como de imaginármela No sé en realidad Cómo es Pero Era una wea Como Imagínate Como Un árbol Culeado Como lleno de hoja Y que vos Como que te metías ahí adentro Como un tipo sauce Imagínate como un sauce Y había Entonces tú te metías ahí adentro Y estabais como Rodeado Como de pura hoja ¿Cachai? De una wea así Pues lo que me estáis contando Como una wea para psiquiatra Culeado Como Mi primera pintación Deja notar Entonces me acuerdo Que ella me llevaba Para esa wea Me decía Oye vamos a sentarnos ahí Así yo Era ultra Yo nunca había pensado en nada No Pues claro Era ultra cabros chico Entonces yo iba para allá Y me acuerdo Y me acuerdo que me daba besos En la boca ¿Cachai? Me decía como ya Dame un beso Y yo así como ¿Cachai? Y me daba besos en la boca Y después me acuerdo Que me metía como en la lengua Y me pasaba así como acá Me quedaba como mojado Y lo encontraba como raro Era chico Como que no me pasaba nada Esto no es para mí No entiendo como que wea está pasando Y me acuerdo que jadeaba También La pendeja Cuando me daba besos Así como ¿Cachai? Uh, esa wea la tiene que haber visto Claro Tiene que haberlo visto Tiene que haberlo visto Porque como digo ¿Cuántos años tenéis vos en primero básico? Como seis Como seis años Claro Una wea así Así esa wea vos Cuando yo era re pendejo Y después Había una cabra chica que me gustaba Que era la Candance Que era como de ahí mismo Que era una rubiecita Era bien bonita Después de que superaste este episodio Y después la otra la mató Lo que pasa es que Ah, claro Lo que pasa es que la Ofelia Era de un colegio Y yo después me cambié Casi por ende me cambié De colegio también Y ahí estaba esta otra loca Esa la Ofelia Nunca más la vimos Y ahí estaba esa la Candance Que me gustaba Y ese fue como mi primer beso Que nos dimos como un besito Culeado como en un cumpleaños Claro, sí Porque son como topones Sí, esos piquitos Como de cabecito Así besos, besos Así bueno Creo que fue como En séptimo, más Así como octavo Así besos Así como de real Como una compañera de curso Sí Que no sabía ni dar besos Sí, pues no sabía Es como que no cachai Y mi primera vez Así como sexual Fue Igual que los hippies Culeados En Laguna Verde Como los hippies En la playa En la playa En la playa Hicimos el amor En la playa Y la luna fue nuestro testigo Había unos cules Culeados de mi casa Que ponían esa wea Una canción Culeada más plástica De camela Sí, con una polona Que tuve Yo tenía como 16 Una wea así Sí, po A esa edad Como que uno se descubre Fuimos a una wea A Laguna Verde Una profe de nosotros De la media Tenía una casa En Laguna Verde Y era una casa Culeada bacán Y daba como acceso Como a una playa Que no era su playa Privada Ni cagando Porque era lo que Era profe nomás Era profe nomás Sí, bueno Cuando he visto un profe Pero lo que sí Nosotros llevábamos Unas carpas Entonces nos quedábamos Ahí como en la noche Éramos así puros pendejos Fuimos dos parejas Tres parejas Me acuerdo Y entonces después Durante el día Íbamos para donde la profe Y ahí nos bañábamos Comíamos Pero después en la noche Como que íbamos a la playa Pero eso fue porque Por un tema de curso Así como un paseo de curso No, no, no Por ustedes Porque Nosotros porque la profe Como que dijo así Si alguna vez quieren ir a jugar Como a la playa O algo Está a mi casa Y la profe la rete Y la guan Nunca no hizo nada Tenía a los papás Ahí nunca No hicieron nada Así como que les prestaba El terreno para las carpas Eso era como Bueno, acampen aquí Como cerca de mi casa Y vengan acá Como cualquier wea Llegar a pasar Están acá ustedes Ya, dale Entonces así fue como Tu primera vez Mi primera vez Vos no contaste Tu primera vez con mujeres Ah, con mujeres Sí, pues también Fue a los 15 Y también fue en la playa Ah, él también Pero no, es verdad Porque yo en ese tiempo Éramos súper unidos todos En el colegio Y tenía a mi amigo Que era Como mi mejor amigo En el colegio Que tenía casa en la playa Ya Donde tu tío Por ahí Ya, cerca de donde tu tío Sí Por ahí Y claro Porque ahí siempre nosotros Íbamos como Para el invierno Para pleno invierno Entonces este wea Tenía una casa Y era bacán la casa Íbamos todos así como Todos emparejados Porque No es la wea que una vez Fuimos Que cuando nos fuimos Para allá Se puso a llover brígido Y vos metiste tus zapatillas Curias como de Spiderman Al horno Esa misma wea Esa misma Ah, también fuiste conmigo Fui con una Bacán Ya, esa casa es Ya, ok Esa misma casa Y claro Pues yo en ese tiempo Estaba polioliando Con una mina Me acuerdo ¿Cachai? Y era una mina Que había pasado Por todos mis compañeros Había polioliado Así con mi mejor amigo Con mi otro mejor amigo Y después era yo Así Ya, después venimos Claro Y más encima Lo más chistoso Que después Que se comió A todos esos weones Todos éramos colas Después cuando yo Más grandes Los transformó La cola transformadora Transformó en gay Por eso Es que después Cuando yo me enteré Esta wea Yo me cagaba De la risa Una buena mala La buena mala mano Mala mano Yo creo Que esa mina Se murió Una amiga Esa wea Así como que Andaba con un loco Y después El loco Tenía bololo Pero ya viejo Así como Claro Pasa Una compañera De tu voz Te acordás Que ella también Poliaba con un loco Que este weón Lo conoce Y ese es lo que También Andaba con ella Y de repente Le dijo No tengo que terminar Porque soy gay Soy gay Y esta loca Era ultra mina Si pues rica 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 Como no se dan cuenta Si pues ya Y esa fue como Mi primera vez Incursioné Y ahí Me acuerdo Incursioné Incursioné Y ahí me puse Bélico Ese no es ese programa Y ahí me puse Bélico Así como puro aculear Lo único que hacía Era aculear Si porque uno Cuando es pendejo Así Y hemos llegado Hasta el final De este Que maricón Oye weón Yo estaba pensando Soy como para igualar Su historia es culiar Pero weón Yo no me acuerdo De pendejo Niño Fue ayer Niño De haber dado un beso Ayer Ayer me dio un beso Ayer recién Ayer Pero abrazo Un beso No esa weón No me acuerdo De niños Puta tengo ejercicio Que de repente Los niños que le dicen Así como Dense un beso Y como que todo Podoque Sin caminando Claro Es que si Sin contar Esa weón de la botella No me acuerdo De una weón Así como De niño Niño Me acuerdo De haberme dado Un beso Así como Así como Con lengua Como los 15 Una weón así Era la que te lave Los dientes Y era Esa mina Me daba como Piquitos Que me gustaba Una mina Me gustaba Una mina Así como Esa weón Y claro Me iba a arreglar Me iba a arreglar Si lo mencionamos En un capítulo Y la mina Me daba como Puros piquitos Y un amigo Un amigo Me había dicho Así como Si a esa loca No le gustaba Y te agarrás Para el huevo Y te iba a dar Puros piquitos Y era como Raro Pero igual me gustaba Porque algo así Como que me estaba andando Exacto Me acuerdo que de repente Iba así como Para la casa Me bañaba Y le pedía ropa A mi hermano Cuando me quedaba buena Así una chaqueta Una weón Para andar Para estar minito Para andar Pero no me daba Esos eran como Los primeros besos Pero era como Maro Para andar taquilla Después me acuerdo Que esa cabra Que a vos te gustaba Así como que una vez De mi barrio Así es también Como que yo Ay que me gustaba ella weón Le di un beso Así como Parece que había Había terminado Como con el polón Si se van a poner a pelear Va a terminar este canal Esa fue la mina weón Ahí está Ahí está la verdad Esa fue Va a cagar este proyecto De nuevo Hace más de 20 años No sé Sé que mina era A mí me gustaba Cuando era pendejo Como que parece Que jugamos como La botella La mina había terminado Con un loco Que era como Amigo mío Y ella era mayor que yo Era mayor que yo Porque tiene la edad de voz Y así como que Me dio al medio Calugazo por la botella Pero fue una weá Así como Yo cacho que estaba picabo Calugazo 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 El piquito Y esa weá jugaba Ahí a la botella Cuando era pendejo Yo me acuerdo En el colegio Jugaba caleta Oye me acuerdo Esa weá Ahora Pensando esa weá Me acuerdo que me comía Así como Cuando estaba poliando A la mina En la sala de clase Ponte tú Y estaban todos En el recreo Y le metí en el hinchón ¿Sabes de qué me acordé? Ay culiado Weón Yo esa weá Nunca la tuve Así como que Era muy pendejo Es que yo era muy caliente Cuando era pendejo Sí o no Que éramos calientes Éramos terrible Yo tenía unos compañeros Que una vez Culeado me decía Que se juntaba De repente estaba en la sala Con otras minas Y él dejó Y él dejó Andaba la pelota Vos culiado Y mis otros compañeros Se comía como una mina Así como El culiado Creo que la mina Le había dicho Así como muestra Vos muestra Y yo te muestro Yo andaba así Porque me acuerdo Que cuando éramos pendejos Veíamos más porno Que la creste Y uno quería como Replicar esa weá Me acuerdo O sea por lo menos yo Yo creo que donde abusó De mí esa pendeja Que también me pasó Una weá Como que También me puse Como más califa Como que Más que el resto Más que el resto Porque yo me acuerdo Que claro Mis compañeros Eran como Siempre me decían eso Vos te hacías el weón Nomás Siempre me decían eso Como que vos te hacías el weón Porque yo ya En ese tiempo Me acuerdo que No jugaba la pelota Me cargaba No estaba ni ahí Y andaba puro conquistando minas Entonces andaba Ponte tú en el colegio Y esa weá De repente como que Vos te hacías el weón O eres piola Hay minas que le despierta El bichito Por lo mismo Ese culiao Porque me interesaba Antes piola ¿Por qué es tan piola? Me acuerdo que me iba A machetear Así como al casino Que había siempre Como para hacer plata Para subir pie En la mañana Y ahí conocía Caleta de minas Y caleta Y era como Ay la weá Y hablaba Y haciéndome el galón Ella la galona Ella, ella Vos te acordás ¿Sabes de qué me acordé Culiao? Que asco weón Mamá Mamá No escuché esta weá ¿Cuándo me escuché Esta weá? Por favor Espérate, espérate Antes de Mamá Mamá Y novias Por favor No escuchen esta weá Por favor Las novias del futuro Las novias del futuro Las del pasado ¿Vos te acordás De culiao Una vez que fuimos Al Club Miel Ya Puta que siempre íbamos ¿Cuál es esa weá? Que quedaban Rancagua A venir a Italia Una vez fuimos a esa weá A venir a Italia Ya no existe Ya no existe Fuimos como un año nuevo Y te acordás Que con este culiao Hicimos una apuesta De quién se comía Más personas Se vacilló mujeres Y este culiao Hombres ¿Eso podía competir? No, ahí fuimos a la cero Porque fue para el terremoto Ya, pero esa no fue la que te digo yo Cuando hicimos la competencia Yo me acuerdo la competencia Porque después Juan ¿Cuántos fueron? Como 23 Galeta Sí Yo iba como 23 Y este culiao me ganó Me iba ganando por una Es que íbamos así No, y sin wearte Porque íbamos Porque había que verlo Estábamos bailando Y este me decía Ya ahora Y me pegaba Y yo estaba bailando Y estaba detrás Me decía Ya ahora Y yo lo miraba Y ya buena culiao Y yo después Ya me toca Mira yo Comiendo con weas Lo que pasa Me decía Que va esta wea gay Las minas que hay O son lela O tienen puros amigos gays O puros amigos gays No, en ese tiempo No era tu brother Era otro culiao No, porque me estaba comiendo Todo el mundo Dijo así como Oye Pasó una mina Oye ¿Sabes que este culiao Como que está compitiendo Con este wea Y le falta uno Y la mina dijo Ya ¿Te acordás? Conchetumar La wea desviada culiao Y después Hicimos como una lista Oh no wea Sí, hicimos como una lista Que no habíamos comido Y entre las minas Que se había comido Ay mundo Cuánto es tu primera vez Perdón Tu primera vez Mi primera vez fue hace poco Fue hace poco Ante ayer No weón ¿Ayer di un beso? Esa wea era muy Cuántica para mí Yo siempre pienso De repente Hazlo así como Con mi bolola De repente el hombre Así como a los 15 Pasáis por una etapa Culea muy brígida Que querís metérselo Hasta el hoyo De la alcantarilla En todo caso Sí, obvio Es una wea muy brígida Y yo de repente Agradezco a esa wea Que no me descartuché Tan pendejo Porque hubiese sido papá Ya hubiese sido Yo hubiese sido papá En todo caso Más encima cero Así como Cuando andaba con 15 Así como ¿Quién pensaba en un condón? Exacto Y no tenís plata Y aparte Esa es la hora Que no tenís plata Era como meterlo Y después finalmente Así como A los 19 me descartuché Pero fue una wea muy mala Culea mala ¿Mala? Mala porque no cachaba No cachaba nada Y en mi mente Yo quería hacerlas todas Claro Y finalmente Sí como que estaba Más nervioso Que las chuchas Así como que la mina Se me pone como arriba Y era como incómodo Porque estaba Todo mal Así como La wea mala Yo recuerdo Que tenía como arena En todos lados Sí, pero yo también Lo hice en la playa Me hicimos una mina mayor Igual como que tenía Esa wea ¿Cacháis? Como que la mina Ah, ya Como que tenéis Quieréis rendir Tenéis tenido como No sé 28 Una wea así Ya Ah, pero era considerablemente mayor Ya cachaba Pues yo así como Ni una wea ¿Cachaba? Como agarrarme la paja Como enfermo Sí, porque eso Uno hace Sí No, mi primera vez Tenía la misma edad Pero insisto Así como que de repente Conociéndome Siento que fue para mejor Porque si no Ya tendría Haber tenido Por lo menos un hijo 8 hijos Es que yo creo que igual Nuestra generación es diferente Porque los pendejos ahora Es otra wea Como ven el sexo Y todo Son terrible promiscuas Ahora Como los chicos Ah, sí Las weas han cambiado totalmente Han cambiado más que la mierda Antes te daba como nervio Decir me descartuché A los 19 Esa wea es como Soy entero loser Ahora te descartuché Y que a los 13 Yo creo O la misma wea que decís vos Que antes O sea, ahora Como que hay un beso Y es como ya Al tiro todo Sí, po Eso es lo que te digo Como que la La diferencia Entre como Cuando recién me comí Una mina Ponte tú Me costó caleta Me costó caleta Como llegar a la instancia De fornicar ¿Cachai? Porque igual Es para que no suene Julear Para que no suene Tan rígido De juliar De juliar Porque igual las minas Son enteras acuáticas Yo no sé si les pasa Bueno, no creo que ahora Ahora no Pero por ejemplo Cuando eras más chico Y te comías en mina ¿Cierto que era Era todo un proceso culiado? Era como No llevarla a comer Porque obviamente Éramos más chicos Pero si era como salir Tenías que wea O tenías que ir al cine Una wea Y crear como una confianza Como un lazo Era como Ir al cine Regalarle rosa O un osito Un osito Y era todo un proceso También Porque vos Estabais cagado Miedo Porque al menos yo Crecí en puros colegios Culeados católicos Acá en Chile Y todos los culeados Te metían miedo Con esa wea Ah, ya, dale Sí, nunca pesqué esa wea Pero No, yo tampoco Pero inconscientemente Igual como que Las minas por sobre todo Como que no Ah, claro Cualquier culiado Pero ahora es como No, pues yo hago La wea que quiero Es mi problema Es mi otro problema Y pasárselo a cualquier culiado Finalmente el hombre Igual gana La wea frígida Con todo el amor Para las chiquillas No es mala onda Pero era así Gracias feminismo No, yo me acuerdo Que era así la wea O sea, cuando era más chico Las minas eran más cuáticas Era como que No, no Sí, pues tampoco No te la pasan a la primera Que no las dejan salir No, ni que nada Yo me acuerdo Que había una cabra Del lado así Como que llegó una vez Como de vacaciones A un vecino Y yo así La mea wea Andaba detrás mío Y me mandaba Wea así como carta Esquela Me escribía esquela Y yo tenía como 14 ¿Cachai? Y así como Con otro amigo Así como que El culiado me aconsejó Me dijo Puta Dile que querés conversar Con ella en la tarde Una wea así Y yo ya Así como de repente Si le gusta Y como que Algo puede pasar Y como que No quiso salir ¿Te pasaba esa wea De que Ponte tú con amigos Te decían Ya Tenés que conquistar Esta mina Me escribía Wea muy chistosa Con Chitumare Te tenés que hacer Mi mamá cachó Una wea Me cachó Una wea Porque era Me pasaba Weas por la reja Del vecino Así como wea Como Esquela Y una wea decía Así como Dios creo Muchas weas Como cosas muy Maravillosas Así como creo A Colo Colo Y a ti La wea así como Y después mi mamá Me andaba diciendo Así como Dios creo A Colo 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 y Esteban Mis po' amores Mis po' amores Mi pasión A lo mejor Esteban Mi pasión Esteban Mi pasión Yo cuando No era así como Kuma Pero era Una cabra como Nosotros Wea Nah pero es Kuma No wea Si no lo diría Pero es Colo Colo Yo anduve con una loca Era como de niños Wea Yo cuando vivía Recién ahí en Maquibra Andaba con una loca Que era también así Como picada Colo Colina Y no Suponte Era una mina Re Flyte Mira Mis amigos me acuerdo Que me preguntaban Pero Flyte Flyte Y decía Puta Flyte No como que le gusta Un poco la bachata Yo así como que la definía Espera Kuma Era como Kuma Pero suponte Suponte Era de estas minas Que subía esas fotos Así como No sé Como con la pura camiseta Al colo Como apretada Y puros Kuma Así Era rica Pero era rica Igual era Kuma Pero me gustaba Y si duró poco Porque era muy Kuma Así que eso Yo pensé que Pensé que Era muy Kuma No era tan Kuma Le gustaba un poco La bachata No igual anduve con una mina Pero ya Pero cuento 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 Antes que termine Decía así como Puta Igual como que Meo chato Igual le corregía Que decía Decía así como Yo dentro A la pega A la A la Yo así como Conchitumar No se dice así Le decía yo así Yo tenía como 22 Una wea así Y decía No más o menos La misma edad Si la mina tenía un hijo Y toda la wea Kuma Y yo le decía así como Oye no se dice Esa wea Tenía mochila Una vez conchitumar Ese mismo culeo De los patines Conocí a esa mina También Ese culeo Conocía a todos Es que ese wea También estudiaba en el dúo Si Cuando estudia en el dúo La misma wea Conmigo El culeo no era nunca Si era El antero farrero La wea Es que Casi lo digo No No lo digáis La wea es que Este loco Conoció a la mina Y parece que yo Después le conté a este weón Que la mina me había dicho Así como que una vez Había ido Al casino Pero Cáchate el nombre No iba al Iba al Multichelo Me dijo No yo fui una vez Al Multichelo Conchitumar Y yo le cuento A este culeo Estás cagado Weón Como no podías decir Una wea tan simple Como Multichelo No era una palabra culea En inglés Es un nombre Como los sobres de Schwer Sí Claro Tienes sobres de Schwer Schreck No sé Equivócate en algo Que sea difícil de decir El Multichelo El Multichelo Es como de flight Y la wea es como Como que van Otros tipos de weones Como más cuico Entre comillas En realidad Los casinos No son para nada El Multichelo Hermano El Multichelo Oye Hemos llegado al final ya Hace con el amor De el amor No hablamos tanto No hablamos tanto Así con las playitas Las casitas abandonadas Los Multichelos Los Multichelos Y el care completo Oigan Muchísimas gracias Si usted está en Patreon Ya vio esto antes Que el resto de los pobres Culeados que no ponen ni uno Recuerde seguirnos En nuestro canal de YouTube Dos hombres y medio Desde like Comparto Recuerde también Seguirnos en Spotify Compártelo con sus amigos Y sigan nuestro Instagram Dos hombres y medio Y también sigan a este par de hueones Están ahí mismo Estamos acá Aquí Ahí Así que nos vemos La próxima semana Seguirnos en Win chiquillos Obviamente Las gracias a Seguirnos Por esta comodidad Que nos Oh Siempre Y si usted quiere armar Yo voy a estar todo el día Hablando en esta silla Aparte que a nosotros Ya nos duele la espalda Ya Tan viejos que estamos Sí Así que funciona muy bien Y recuerden que si quieren armar Algún tipo de computador Cualquier periférico gamer Utilice nuestro código Dos hombres Dos hombres Porque a vos te invisibilizas Muy largos dos hombres y medio Muy gay Para armar Para un código Con los códigos La hueá como que no te agarra Un código tan Tan largo No tiene tantos caracteres Así que eso Eso Nos vemos Muchas gracias por todo Adiós Chao 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 Chao